Para un canal de videojuegos Viva la ventana Y el sexo Yo, es para que se acuerde No, pero así te voy a quitar No, entonces te pido una buena paulana Que te quites el estrellazo La morena aquella del bikini Pero se os escucha Vale Nos cantamos No, 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 no No, 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 no Muy buenas Retrofiquis Bienvenidos al podcast número 9 de Fiqui Room Hoy está acompañado de Víctor, Dani y Adrià Caranueva Hola No sé si iba a decir Adrià o... ¿Cómo se llama el actor de Superman? El actor no lo sé El clásico es Christopher Reeve Christopher Reeve Hostia Me suelen decir mucho, sí Exacto Ahora sí he quitado la comparativa Es una buena comparativa, eh Sí, o sea, super mal Hostia, exacto Sí, super mal Sí, se le paga por si ya no te llaman Exacto Akadri 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 Buenos días y a Kike Hola Bueno y tú mismo, ¿no? Y a Apen Menta Va a estar dividido en tres bloques como siempre Luego el segundo vamos a hablar de retrojuegos como siempre Y qué retrojuegos tenemos ¿Qué retrojuegos nos has traído? No lo he traído porque tenía que, era lo que os dije, tengo que abrirse a Indiana Jones para sacarlo Porque lo tengo muy guardado en el trastero, muy muy guardado, lo intento sacar pero... Bueno, pues ¿de qué jugadores? Lo comentaré, lo comentaré ¿Cuál? Omega Raids Omega Raids De Commodore, de Dick Bender Ahí lo dejamos Daniel Yo del Magical Quest de Super Nintendo y de Game Boy Ajá Yo he elegido Super Tennis de Super Nintendo Hostia, qué clásico Jaime Buenísimo Yo paro, Dios, en el inicio de una saga en MSX ¿Y Kike? Hombre, yo he traído Mundo Disco, el primero de la Play Lo has encontrado, ¿dónde estaba? No lo he encontrado Lo he traído en el espíritu Me ha pasado como, no sé si lo ha dicho Víctor o Adri Que no lo he encontrado en las cajas que tenía yo guardado Me he vuelto loco, pero es que ni el uno ni el dos, no sé dónde lo tengo El último bloque, el tercer, me gustaría que lo presentara Jaime Jaime, ¿de qué vamos a hablar después al final? Bueno, vamos a hablar sobre los micro ordenadores de los 80 en España Y creo que es muy interesante porque fue una época de esplendor Fue el inicio de muchas cosas para muchos de los que estamos hoy aquí Y bueno, también supuso el inicio de la creación de soft en masa en nuestro país Y bueno, yo creo que es una época muy bonita Una época que da explicación a muchas de las cosas que conocemos hoy en día Y creo que va a ser muy interesante hablar sobre ello y sobre todas las vicisitudes que ocurrieron durante esa época Muy bien, los ocho vídeos, ¿no? Señor Adrián Supertenis Supertenis Antes de empezar, permíteme un saludo, quiero saludar a todos los que están en el chat De momento solo veo saludos a Karmamilla84 y saludos a Sonukais ¿Os acordáis de él? Sí Muy buenas Sonukais Por nada, Adri, todo tuyo Supertenis A ver Bueno, ¿por qué elegido este juego? Yo creo que primero de todo porque soy un gran aficionado al tenis He jugado muchísimos juegos de tenis a lo largo de mi vida Y bueno, este yo creo que fue el primero que jugué Y es de los que guardo un más grato recuerdo, ¿no? Incluso a día de hoy lo he jugado recientemente Y creo que muy pocos juegos de tenis alcanzan la calidad que tenía este supertenis, ¿no? Hubieron muchos juegos de tenis en la época Pero creo que realmente este en particular jugaba en otra liga, ¿no? Sobre todo para todos aquellos que nos gusta este deporte Que conocemos un poquito bien las mecánicas del deporte Es una mezcla de... es un juego más arcade, más que un simulador Es un juego que salió en el año 91 en Super Nintendo Y bueno, es un juego que he jugado una cantidad de horas tremenda Que me atrevería a decir que si hay alguien que esté viendo esto ahora Y que diga que me puede ganar, que me arrete Porque yo creo que sería el número uno del mundo si existirá online Y de hecho, bueno, sabéis que Nintendo ha anunciado que con Switch Que planean con el tema este de la suscripción online Regalar juegos, digamos, de consola virtual de NES y SNES Y ponerles modo online Yo estoy deseando que pongan supertenis Porque vamos, me lo compro aunque me lo cobren a precio de novedad, ¿eh? Pues no, no sé yo si te haría mucha ilusión eso Pues ya sabes el tema del tiempo del juego, ¿no? Lo sé, lo sé, que solamente dejan un mes Pero ya te digo, yo lo compro Aunque me lo vendan a 40 euros a precio de novedad Lo compro, no, ahora en serio Eso, bueno, básicamente es un juego yo creo que muy adictivo Muy fácil de jugar, muy accesible Pero que también tiene muchísima profundidad cuando aprendes a jugar, ¿no? No sé si lo habéis jugado, vosotros lo habéis probado Sí, sí, sí Hace tiempo, ¿no? Y bueno, es un juego, eso, tiene diferentes pistas para jugar Tierra batida, hierba, pista dura Es totalmente diferente el juego que tienes que plantear Juegues la pista que juegues En tierra, por ejemplo, es mucho más lento, ¿no? El bote de la pelota es diferente En hierba es mucho más rápido Bueno, cambiaba de alguna manera la jugabilidad Eso creo que pocos juegos lo hacen a día de hoy Que esto de que juegues en una superficie diferente Y te cambia un poquito lo que es la jugabilidad Yo creo que puede ser un poco un precursor de alguna manera De los futuros Mario Tennis Que aparecieron desde la Nintendo 64 Pero a mí personalmente me quedo con Super Tennis Con la experiencia de Super Tennis Antes que Mario Tennis Porque no me gusta el hecho de que esto de poner power ups A mí que me gusta el tenis en este caso No lo veo como un Mario Kart Hacerlo tan arcado, ¿no? Power ups, exacto Y yo creo que tenía un puntito de simulador Que lo hacía muy interesante el juego Tenías, bueno, podías pegar plano Podías pegar dictado con un bote más alto Y podías pegar cortado también Entonces, todo estaba muy bien realmente Incluso las subidas a la red, los saques Tenía un modo carrera, también un modo circuito Aunque al final yo creo que este juego lo disfruté muchísimo con mi hermano Jugando a dobles Exacto Y yo creo que él sería el número dos del mundo Y no me ganaba ni un partido Es más, si me está viendo ahora Pues realmente me ganaba un juego o dos juegos Solamente a veces porque era un poco generoso Que comentes si es verdad Pero... Realmente eso, o sea, creo que es un grandísimo juego A todos los afinos al tenis Se los recomiendo si nunca lo han probado Porque ya os digo que incluso a día de hoy Es un juego que ha envejecido muy muy bien Y que muy poquitos juegos de tenis Incluso posteriores a este Me parece que tienen una jugabilidad tan divertida Y tan adictiva como... Como este juego, ¿no? Super tenis Che, a veces parece un poco al Nadal, ¿no? Parece... Sí, es la versión femenina de Nadal un poco Parece, ¿no? Jajaja Exacto Además, los jugadores En aquel... Bueno, en este juego al menos No tenían licencias De tener los nombres auténticos de los jugadores Pero... Si seguías el tenis Reconoces muchas caras, ¿no? Había una tal Colette Me acuerdo que se llamaba un juego Que era Larancha O sea, se llamaba Colette Había una tal Amy Que era Martina Labratilova Rubia con sus gafas Pero con nombres que no eran los auténticos, ¿no? Pero te hacía gracia porque decías Esta... Esta es una brasiloga Estás a la ancha O... Mi jugador es Matt, por cierto O sea, a quien conozca a los jugadores El mío es Matt Y con Matt soy... Terrorífico Mi hermano era John Que era... Agassi Agassi Era Agassi Sí, con la melena y todo Y luego estaba Hiro Que curiosamente Mi perro se llama así Hiro Pero no viene... No viene por el juego Aunque luego me decía mi hermano Esto es por super tenis Y yo decía... No, es verdad Hiro, que era el Sampras Pero no Sí, sí, sí Y a mí lo que me... Un pequeño apunte es de que O sea, lo que me gustan de los juegos De cierta época Es de que veías como El game design, ¿no? O sea, lo que es el diseño del videojuego Estaba muy pensado Y veías que Lo bordaban tanto Como para que Como dice él Años después Juegues y digas Mola Pero es que mola por encima de juegos de ahora O mola por encima de juegos de que salieron luego O sea, esto era lo que Lo que hoy en día No se contempla Y no se hace bien Y es realmente lo más importante En un juego Que es el game design Es un juego Sirve para jugar Para que te diviertas No te la que ser una demo técnica El diseño de la jugabilidad Exacto De la jugabilidad De lo que son las mecánicas Que es lo que hablábamos antes Con el tema del mundo abierto O sea, que sí que sí Que por mucho que le pongas mil cosas Si no te divierte ninguna Va a ser aburrido Y no vas a querer jugar Por eso a él Al Zelda le encanta Y este juego le encanta Porque jugar es divertido Y vuelves a jugar Y vuelves a jugar Y dices Estás haciendo lo mismo todo el rato Darle con la pelota y tal Pero ¿Por qué no puedo parar de jugar? Porque está muy bien pensado el game design Y es muy adictivo Es un adictivo Claro Y entonces Incluso todas las cosas que tenga diferentes O sea, hay juegos en que a lo mejor Que hubiera pistas diferentes Y que fueran Sería una penalización realmente Todo el mundo a lo mejor Querría jugar en un tipo de pista Porque sería la más cómoda No Aquí todas las pistas Enriquecen Enriquecen y son divertidas No es una marranada El hecho de jugar en una pista rápida No Es divertido de otra forma Que jugar en una pista más lenta Porque por ejemplo Podría ser gris Que una pista lenta fuera aburrida Claro No Todo es divertido Eso es una cosa que reivindico ¿Sabes qué es lo curioso? Que o sea, habiendo jugado hace poquito Después de muchísimos años sin jugar Juego exactamente de la misma manera que jugaba Es decir, me acuerdo El entrenamiento pasivo Y enseguida O sea, a los tres minutos Ya estaba colocando los saques Como los colocaba pues en su tiempo ¿No? Es decir, de una manera muy muy rápida Te viene de manera natural ¿No? Y dices Madre mía Porque jugabas y dices Con lo bueno que era yo Y seguro que ahora ya nada que ver ¿No? Y no, no Es cuestión de dos, tres minutos De ponerte al mando Y decir Bueno, no he perdido Realmente Sí, realmente De tal manera el juego también Tiene el añadido De que tiene el encanto especial De ser un título Primero nada de Super Mario Sí, sí Exacto Fue el título de lanzamiento Sí Sí, sí Y tiene un encanto ahí No sé, le da un pozo Parece ¿No? Sí, sí Ahí vemos la selección de personajes ¿Ves? Sí, sí La prueba Sí, sí Yo estos juegos Me encanta verlos Porque ves que realmente Estaban hechos Con un O sea Como le digo Con una precisión A todos los niveles O sea Ahí ves el bot de la bola De las pistas Diferente Sí, sí, sí Y la musiquita Y cuando había el cambio de pista ¿Sabes? Cada vez que cambiaban de pista En ese vídeo ¿Lo del modo 7? Sí, sí Además Lo que era el jueves de pista Era Mario, ¿no? En este juego Creo que no Creo que era Exactamente 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 En este Ahora No recuerdo Lo estaba pensando Pero es que no recuerdo Si era de este juego O no Yo sé que el Game Boy Viendo un vídeo ahora También quería deciros Que realmente Yo creo que también Por las limitaciones De la época De la inteligencia artificial Es un juego Que no disfrutaba tanto Jugando a un player Claro Porque la inteligencia artificial Al final No estaba demasiado bien conseguida Entonces el jugador El oponente Muchas veces Se echaba hacia adelante Un poco la pista Y se veían como puntos Un poco Situaciones no reales ¿No? De alguna manera Y al final Tenías que jugar Con otra persona Y cuando juegas Con una persona Que jugaba como tú Que sabía un poco Cómo jugar este deporte Es como se disfruta realmente ¿No? Porque ahí yo creo Que estamos totalmente Malocados por la inteligencia artificial De la computadora ¿No? Y por mucho que te lo pusieras En nivel muy difícil Realmente A la mínima que sabías Era muy fácil ganar Y se veían situaciones Y puntos Que al final esto Me sigue pasando Con los jugadores de tenis Actuales Los de los últimos años Es un juego de deportes Yo creo que al final Tienes que jugar online Al menos los juegos de tenis Que son los que yo más controlo De fútbol no sé tanto Cómo debe ser El modo un player del FIFA Pero al menos En los juegos de tenis Yo creo que todavía Hay bastante Que mejorar Respecto a las inteligencias artificiales De la computadora Y que son juegos Que se disfrutan muchísimo más Jugando contra alguien Que sepa del deporte O no ya que sepa del deporte Sino que al final Con un humano Que pueda pensar lo que hace Es un juego que tampoco Te requiere Lo bueno que tiene Es que no tienes Estoy seguro Que gente que no le guste el tenis Disfrutaría igualmente De este juego Es como un Virtua Tenis Es decir Es un juego que al final No tiene por qué gustarte el tenis Para disfrutarlo Y que te engancha Por la jugabilidad Por lo fácil que has de jugar Y luego cuando lo descubres Pues eso La profundidad que tiene Exacto Gracias Onukais Me está haciendo El computador de sonido Me va diciendo El sonido muy alto La música Gracias Ya me he puesto unos cacos Para controlarlo también Un poquito más Y vamos a pasar al siguiente Jaime ¿Estás por ahí? Sí, estoy aquí Pues si te parece bien Vamos a cambiar al tuyo Parodios Vale Pues nada Os traigo Pues el inicio de una saga Que vosotros O mucha gente Pues adora Y la tiene idolatrada Esa saga es parodios Muchos no lo saben Pero con el Zodanus X Como muchas otras sagas Como por ejemplo Goberman O Metal Gear O Puyo Puyo Etcétera Etcétera Y bueno Es un juego Que es muy difícil de encontrar La verdad es que Hay muy poquitas existencias Yo lo compré en Japón Con una casualidad Después de estar Casi tres años buscando Y bueno Aquí Sé que os gusta ver Los Twitch Tiene instrucciones No, no Sin instrucciones Sin instrucciones Con instrucciones Se valen 300 euros O 250 ¡Uuuuul! Entonces Claro Es un juego muy exclusivo Pero bueno A mí la verdad Es que las instrucciones Me dan un poco igual Yo no pago por un cartón O por un trozo de papel Por 100 euros más Porque me parece realmente A mí me vale Y como a mí me vale Pues ya está Bueno Tengo que decir Que este cartucho Que veis aquí Este cartucho de Konami Fue un juego Hecho para MSX Uno Tiene muchísimo mérito En el año 1988 Y no salió de Japón No fue publicado Fuero de las fronteras Pues En Hipona Y bueno Todo esto es un poco Handicam Porque hay textos Que vienen en Japón Pero bueno Hoy en día Circulan por ahí Traducciones Para el Mega Flash ROM O bueno Para el emulador Blue MSX Con traducciones Al inglés Que bueno Facilitan un poco Entender lo que Lo que dicen Algunos diálogos Estamos hablando Ya de un cartucho Con una capacidad De un Mega ROM Que ya empieza A ser memoria suficiente Para meter Grandes obras Videojoguiles Y bueno Como todos ya sabéis Bueno El nombre de Parodios No es casualidad Ya que es la La fusión De dos palabras Que es la palabra Parodia Y la palabra Graños De ahí lo de Parodios Que sin duda Konami aquí Lo que quiso Es un poco Putear a su A su mítica saga A través de Este juego Que ya sabéis todos Porque tiene Situaciones realmente Muy irrisorias Muy simpáticas Y bueno Muy cachondas Es un juego Muy cachondo Así Esa era la La palabra Que mejor definiría Este maravilloso Parodios Como digo Iniciador de una saga Eterna Una saga Que no hace mucho Vi un análisis En Retro Gamers En la revista Y bueno Hablaban Bueno Maravilloso Estamos hablando De un juego Con seis fases Que tiene Como siempre Konami Detallazos Como meter Tres Bonus Stage Dentro de lo que son Esas seis fases Como siempre Konami en MSX Haciendo todavía Más Grandes Los juegos Más complejos Mucho más atractivos Que En otras plataformas Sí Algo importante Dentro del juego Es la gran variedad De personajes Que podemos elegir Para poder jugar Con ellos El famoso pulpo Que yo supongo Que todos vosotros Jugasteis a parodios ¿No? Aquí Estáis aquí El famoso pulpo Está también Tentarón Que es el Pingüino De Penguin Adventure Seguro que también Conocéis sobradamente Popolon De Nightmare El personaje principal De Nightmare Y también aparece Lo que es La Big Viper Maravillosa También Nave de Gradius O Goemon Que también es otro Personaje De De un videojuego Por cierto Disparando sobre ella Pues un Power Up Diferente ¿No? De una forma aleatoria Y entonces También es una Novedad Que se agradece En tema sonoro Como no Introduce el SCC Otra vez Estamos ante un sonido De recreativa En un MSX Es una pasada Escuchar la banda sonora Y sobre todo A 60 tercios Yo recomiendo A todo el mundo Que lo escuche A 60 tercios Porque se reproducen Partituras de la música clásica Con una calidad Realmente Aprovechando estos Ocho canales polifónicos A pleno rendimiento Y es brutal El conjunto Y a nivel gráfico Pues El VDP De ese MSX1 Tan humilde Pues rinde brutal ¿No? Brutalmente ¿No? Porque el colorido Es excepcional El diseño De niveles También es fantástico Y el diseño De los sprites De los personajes De los enemigos De los Voces finales Que son enormes Pues es que Volvemos a estar Ante una maravilla Una barbaridad Que tenemos que Recordar como siempre Que estamos Ante una máquina Muy, muy, muy Humilde ¿No? Que es el MSX1 Y conseguir estas Cuotas de calidad Pues realmente A veces te preguntas De por qué Con tan poquito Se podía hacer Tan grandes cosas Como videojuegos Como esto ¿No? Que es un ejemplo ¿No? Y hoy en día Que a veces Pues que Las prestaciones Que tienen Las máquinas Pues a veces Pues dices tú Que te preguntas Que cómo se pueden Hacer estas cosas Tan asquerosas ¿No? O tan baja de nivel ¿No? Teniendo en cuenta Lo que pagas Por un videojuego Lo que pagas Por una máquina Y las características técnicas Los equipos Hoy en día Que son brutales Bueno ¿Me entendéis? ¿No? Lo que quiero decir Sí, sí, sí Y totalmente de acuerdo Que no lo entiendes No, por eso que Lo que digo siempre Lo que digo mis alumnos Muchas veces Que hace más el que quiere Que el que puede ¿No? Y es así Y bueno Sobre todo Lo que puedo definir Para finalizar Este breve análisis De parodios Es la influencia ¿No? Que llega incluso Hasta nuestros días Versiones para recreativa Versiones para Playstation Versiones para Saturn Miles de versiones Y su herencia Todavía hoy en día Podemos disfrutarla Pues sobradamente Y hasta aquí La reseña ¿No? Que quiero hacer De este parodio Es que para mí Es necesario Pues hablar de él Porque es una de las Obras Podemos decir Uno de los puntales Que dio nacimiento A lo que es La cultura videojueguil En casa Y que ha llegado Hasta hoy en día Ya está Muy bien Yo coincido contigo En Bueno En todo Pero especialmente Repitiendo lo que he dicho Con el juego Antes de Adri Es Como un juego Que dices Si ya hay muchos Otros juegos iguales ¿Por qué Me vicio más a este? O sea Este Lo que es el gameplay Y lo que es El game design Otra vez Hacía de que el juego Fuera muy divertido Y muy diferente Dependiendo de las naves Que te cogieras Si te cogieras Un tipo de nave Tenías un tipo de ítems Y un tipo de jugabilidad Si te cogieras otra nave Era diferente Aparte del mimo ¿No? El mimo con el que habían hecho el juego Era una pasada O sea Tú escuchabas las partituras Y es que realmente La gente No se puede llegar A imaginar Lo que es un MSX En realidad Un MSX En realidad O sea Piensa que Una Master son 8 bits Y una Nintendo son 8 bits Y la MSX era un 8 bits Y dices ¿Cómo puede hacer eso? O sea Realmente Ves que Bordaban Bordaban La programación Y exprimir la máquina Hasta el límite Y que todo tenía una calidad Realmente abrumadora Que También defendiendo un poco A día de hoy Los juegos son tan complejos Que muchas veces Exprimir el hardware Es Aquí se trabajaba A nivel de ensamblador Y se trabajaba A unos niveles Que hoy en día Es literalmente imposible O sea Si intentas hacer un juego A día de hoy En ensamblador Pues puede que A lo mejor Entre 500 y 600 años Llegues a acabarlo Y como mínimo Tengas un millón de personas Trabajando Porque No es viable No es viable No es viable Es mucho más fácil Hacer todo Porque las herramientas Claro que es otro Es que no trujan No, no, no Pero es que las herramientas Llega a un punto En el que Una herramienta Equivale casi casi Por decirlo de una manera Y simplificando A un molde O sea Si te lo picas Si quieres exprimir Tienes que picar Y cuanto más bajes O sea Porque no es lo mismo Te lo digo como programador No es lo mismo Programar en C Sharp Que programar en C Que programar en ensamblador Entonces Cuanto más vas bajando Mucho más exprimes Pero cuanto más vas bajando Mucho más tardas Entonces Es lo que hablabas otro día De Eurosoft Que tú comentabas De que Claro Que las herramientas Harán cada específico Para cada Mac Que las dificultades Te acuerdas Lo que hablabas Pero porque programaban En ensamblador Entonces claro O sea No puedes No puedes No puedes hacer Lo mismo hoy en día No Pero la verdad Tampoco el tema No es el tema De sacar un 100% De una Play 3 O de una Play 4 No es el tema O de programar en ensamblador El tema es de que Aquí Habiendo el programa En ensamblador Teniendo muy pocos megas Y Se hacían cosas mejores Que vaya con muchos más recursos Eso es el tema Sí Ahora que tienes los recursos Y te cuesta mucho menos Porque Yo creo que la culpa Es de las compañías Y también Depende de qué compañía Hablamos Porque al final Sí que es verdad Que yo creo que Hay muchas compañías Que han decaído Muchísimo en el tiempo Konami Por ejemplo Una de ellas Dices Qué pena Viendo esto La cantidad de sagas Y de licencias Que tienen Desaprovechadas Que tienen el olvido Ahora han recuperado Bomberman Pues a ver si recuperan Si recuperan Pero yo creo que Se ha masificado Tanto el negocio Que al final Es demasiado comercial Antes hacían más juegos Para jugadores De alguna manera Para gente que disfrutaba juegos Que pasa ahora Se hace un juego Ese juego triunfa Vende millones de unidades Entonces Para qué cambiar muchas cosas Si ese juego Ya vende millones de unidades Se hace un pequeño añadido Se hace una entrega Cada año Es decir Corriendo Para que haya unos plazos Yo no voy a caer En el tópico De lo que Lo de antes Siempre fue mejor Cuidado No, no, no Pero es lo que hablamos Estoy diciendo Lo que dijo Víctor Es exactamente Lo que quiero decir Que claro Que hoy en día Con todos los recursos Bueno Una comparación Un poco injusta A lo mejor Pero es lo que comentaba Víctor Si, si Sonukai Desde Twitter Dice que también Se ponía más cariño Antes Ese es el tema Se pensaba En el jugador Más Y a calmamilla Le crea Atención Los colores Si La paleta Es más limitada Pero yo sigo diciendo Lo mismo Yo sigo diciendo Que por un lado Lo importante Lo importante Siempre es lo mismo Es el mismo Que ha habido En ese juego Luego también Si ya nos vamos Al apartado técnico También sigo diciendo Que es mucho más difícil Hoy en día Exprimir Sobre todo porque Cuando tú Exprimes una Plataforma Y realmente Sacas ahí Un potencial gráfico Sonoro Y todo Por encima De lo normal Es cuando te dedicas Solo a ella Por poner un ejemplo Cuando tú veías Un juego En cualquier consola Que era multiplataforma Normalmente veías El nivel máximo Tanto gráfico Visual y todo A un nivel Pero cuando veías Un título exclusivo De Super Nintendo O un título exclusivo De Mega Drive Veías que ya se disparaba Y decías Pero ostras Esta consola No podía llegar hasta aquí solo No Porque como La desarrolladora Solo se ha dedicado A esta máquina Y ha trabajado A un nivel bajo Como solo tenía que programar Para esta máquina Claro Entonces puede Es lo que pasa Por ejemplo Con el Uncharted Es lo que pasa Con el Uncharted Es lo que pasa Con el Uncharted En su momento O sea Es un hecho O sea Y se ha demostrado Mil veces Que cuando programas Para ese sistema Solo O sea Es imposible Y yo te lo digo ahora Es imposible Que el Uncharted Por ejemplo Se pudiera hacer Y tuviera el nivel Que tiene ahora Y que ha tenido En Play 3 En cada parte Si hubiese sido Multiplataforma No estoy de acuerdo Pero seguro Seguro Es un hecho No sabes por qué Si tú haces un juego Que en una consola Un Uncharted Por ejemplo Y solo lo sacas Para una consola Y es económicamente viable Si lo sacas Para dos Aunque no aproveches Nada Solo aproveches El apartado de diseño Y la programación La hagas desde cero Para hacerla Como dices tú Te van a hacer un port En vez de hacer un port Lo hagas desde cero Para que sea Optimizado Esa máquina O sea Si haciéndolo O haciendo uno Ya es económicamente viable Haciendo dos Es económicamente viable Igual Lo único que intentan aprovechar Demasiado Haciendo port Y aprovechar Intentan aprovechar demasiado No entiendes como la programación No va así Así No va así Bueno Pero no Es que son dos detectivas Porque claro No creo que sea una cuestión De programación Es una cuestión de lógica Es una cuestión de programación O sea No puedes O sea Necesitas destinar un equipo A esa plataforma De hecho hasta el punto En el que Hay veces De que Hay compañías Que subcontratan Otras compañías Para que No no Para que hagan el proyecto El Carlos 24 Lo hicieron Dos 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 equipos diferentes Por ejemplo 360 play 3 Ya pero me refiero A eso Y sale económicamente viable Sale económicamente viable Pero ninguno de los dos Está exprimiendo a saco Está haciendo el juego Directo A tomar por saco Y sin exprimir Porque no tienen tiempo Tienen un tiempo Súper limitado Que es por eso Que los juegos Han ido bajando Porque tú lo ves claramente El Carlos 24 Que se desarrolló para PC Que se dedicó Única y exclusivamente A Infinity Ward A hacerlo Tiene un nivel Brutal Los otros No Los otros lo que hicieron Fue tirar Del material Que ya había hecho Portarlo Pero porque La potencia De las plataformas Era superior Y tira millas O sea Me refiero No se puede hacer lo mismo Tienes que dedicarlo Exacto No pero tienes que dedicarlo Pero es que no lo hacen No lo pueden hacer Bueno pero es un problema Pues lo que te digo De recursos Es un problema de recursos De que lo hacen Por un tema De gastar menos pasta Lógicamente Pero porque no sea Que no sea económicamente viable Porque cuando lo hacen Por una consola Lo es Vamos a dejarlo aquí Que es un tema bastante complicado Y complicado Y vamos a continuar Pues bueno Básicamente Míralo Ahí está Este como podéis ver Es viejo de cojones Hablando de gráficos Sí, sí, sí Este juego Es de No sé ni qué año es Porque es viejo De marices Del 80 y poco Es Para mí es muy mítico Porque básicamente Es el primer Juego que tuve El primer juego Que jugué El primero de todos De todos De todos De hecho Fue un poco frustrante Porque la primera vez Que lo vi Lo conectamos Y no tenía pad Y no podía jugar Y pude ver el juego Pero no lo pude jugar Sí, fue Sí, básicamente Os explico un poco la historia Fue Un día estaba en casa De mi tía Y tal Y vamos al banco Que me tienen que dar un regalo Y fuimos a la casa de paneles Y le regalaron El Commodore Big 20 Aquello que hacían en la época Que te daban Una vajilla O un secreto Un paravoz Porque regalaron un Commodore Y bueno Lo trajo casi Y lo conectó Y claro Y el cartucho este Omega Grace Hostia Y yo flipando De pinillos Guaya Un juego de naves Ahí con una música Parecida a la guerra de las galaxias Con el espacio Ahí Una pasada Unos graficados Y yo ahí Con la ganada de jugar Con el tiempo Con el tiempo Conseguí Un No un pato Un joystick El Quickshot Quickshot Turbo No lo tengo aquí El negro El negro El negro Sí Es súper mítico Y Lo disfruté un montón La verdad Fue el primer juego Que estuve Con ello Tiempo Con ese Ordenador Fui ampliando la colección Pasa que No podía jugar Porque antes 64 Y no lo sabía Yo había Comodoro Y dije Hostia Un juego Y luego no iba No iba Y realmente es el único juego Que tengo de esa consola Bueno, consola Mi coordenador Pero disfruto un montón Y me encanta Me sigue gustando un montón Además La jugabilidad es muy curiosa Porque Porque El juego Seguido rebotando Con la nave Pero le puedes dar Ir girándola Y Encendiendo El motor De la nave Y así Direccionar Entre comillas Es un juego Es un asteroide Pong Sí Yo no entendía La jugabilidad Tiene una jugabilidad Muy curiosa Que es eso Que tiene una parte De Arkanoid Por el hecho de rebotar Y has de calcular Los rebotes Tiene una parte Pues eso De Arkanoid O de Asteroids Y Y Es Y aparte Con la dificultad creciente Es muy curioso Rebota hasta con el cuadro En la puntuación Sí Que está en medio Yo lo vi Cuando me miré Un video Y dije Pero que hace La puntuación en medio Y además Es física O rebota Sí Es muy curioso Y nada Como veis Es un juego Muy sencillito Muy sencillito Como Lógicamente Un horador tan 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 viejo Creo que es un horador De 20k O sea Big 20 Y Simplemente Como apunte final Diré que En el año 2009 Se salió Una segunda parte Que es Omega Fury Que es como La versión avanzada De este Pero básicamente Es igual Con A dos colores Tiene cuatro colores Por el nombre Tiene que celestial Sí Y está muy chulo Esto me chulo Me lo cargo Simplemente Os digo Que bueno Que Te voy a sacarlo Y algún día Traerlo Ya con el ordenador Que lo veáis Incluso Me reservo Si me permite Un día O diez minutos Y os hago Os enseño Mi pequeña colección De comodores Y ya está El Magical Quest Starry Me quemados De Super Nintendo Y es muy rápido Porque no tengo Un juego de información Pues nada A ver Este juego En su día No lo jugué Lo vi Y siempre Iba Tras de él Para poder Comprarme Y jugarlo Y al final Lo he tenido que He tenido que tirar De mudador Para poder pasármelo Y la verdad Es que Siempre Tuvo muy buenas Críticas Y cuando Yo lo jugué Y me lo pasé Tuve sentimientos Encontrados O sea Realmente Es una pasada Es una pasada Está muy guay Es muy chulo Un momentito Que se está Chafando la música Un segundo Ya lo tienes Normalizado Pues eso De que El juego Pues es un Plataforma Es de scroll lateral La duración Es corta Fue una de las De las peras Que tuvo Que te lo puedes Pasar en una hora Que bueno Para la época Ya estaba bien Pero Capcom Lo desarrolló Capcom Forma parte De una trilogía Que salió Para Super Nintendo Que se llamaba Mickey's Magical Adventure En Japón Y aquí se llamaba Mickey's Magical Quest El título original De Japón Del juego Era Mickey no Magical Adventure La aventura mágica De Mickey Y aquí salió Con un megapárrafo De que era De Magical Quest Starry Mickey Mouse Salió en físico Lógicamente En el 92 En Japón Por el 93 En el resto del mundo Muchos años después Sacaron un remake En Game Boy Advance Y bueno Aún Teniendo Un Un hardware Ligeramente inferior Fue muy resultón Y le incorporaron Novedades Participaron unos Realmente me sorprendió La cantidad de gente Que participó En el juego O sea Que yo llegué A contar Buscando información 25 personas Para un juego De Super Nintendo Es una pasada O sea Es mucha Mucha gente Y bueno La crítica Reaccionó bastante Bien En plan De Es una pasada O sea En su época Gráficamente Era lo mejor O sea Cuando salió Fueron un animes Todos los que Lo que te acaban Bien y mal Fue de No, no Este juego Gráficamente Es la leche También En el aspecto Sonoro Era una pasada O sea La banda sonora Era preciosa Los efectos De sonido Estaban muy bien Escogidos Pero ya te digo Los únicos Dos fallos Que tenía Era de Era muy fácil Era muy fácil Porque a la que Tuvieras un mínimo De experiencia Jugando en plataforma O hubiese jugado Un Mario O hubiese jugado Un Sonic Este juego O sea Te lo pasabas En un Fly Y También Sobre todo Lo que he dicho La duración Es que era una hora O sea La mínima Que jugar un poco Bien y rapidito Te lo pasabas En una hora Y te quedabas Como Era como Un coito Sin interruptos Entonces Te digo Las puntuaciones Era de notable Alto para arriba O sea Game Rankings Le dio Un 8,5 Sobre 10 Electrome In Game Mod Un 9 Sobre 10 GameSpot Un 6,6 Y Gen Un 6,6 Nintendo Power Sobre 5 O sea Realmente Las notas eran muy altas Y nada Pues la historia Te habla de Como Mickey y Goofy Están ahí en un parque Jugando a béisbol Bueno Las rondas de la pelota De béisbol Y Fluto la está persiguiendo Pierden la pelota El perro va detrás De la pelota Desaparece Mickey empieza a buscarlo Y Total Acaba cayendo Por un precipicio Rebota en una planta Va a salir a tomar por saco Y aparece en un mundo Alternativo Que dicen lo más normal Una especie de alicio En el País de los Maravillos Sí, sí Como un alicio en el País de los Maravillos El tío Es Está Pues sí Es muy parecido Te encuentras ahí en un bosque frondoso Pulgones de metro y medio Que calzan un 36 y llevan guantes blancos O sea Lo de siempre Hay unas manzanas enormes Hay unos tomates que parecen como una cabeza Está todo muy bonito Es muy particular Muy disney Muy disney Todo muy chulo Y nada Te encuentras ahí un mago Te explica de que El rey que hay En ese rey En ese mundo Pues Es un tirano Y que le gusta pues Dar por saco a la gente Y nada Pues que Iba paseando por ahí Vio el perro Y dijo Mira me lo llevo Porque así sé que voy a darle por saco a alguien Total Que El tío se lleva al perro A su castillo Que está Pero a cagar la perra Pero vamos Pero muy lejos Que dices Que hacías por aquí O sea Que te saliste a dar un paseo Te embalentonaste Y poco más te sales del continente Y nada Pues tienes que recorrer el camino Hasta llegar al castillo La diferencia entre Entre la versión de Super Y la versión de Game Boy Es que en la versión de Game Boy Le añadieron un personaje nuevo Que puedes escogerlo al iniciar Que es Mini O sea En el Super se lo puedes jugar con Mickey En la Game Boy puedes jugar con Mickey Y con Mini Se curraron el Claro Hacer el sprite Con todas las animaciones Para Para la Mini Y Incorporarla en las En las cinemáticas Porque hay cinemáticas Que mezclan Pues Y las ilustraciones estáticas Con Con Sprites Del juego Y Aunque la historia Realmente empieza muy bien Y parece muy completa La única pegada que le encontré Que le encontraron también La crítica Fue el hecho de que Como que En los primeros minutos Parece que vaya a ser muy compleja Pero muy rápidamente desaparece Desaparece Y ya casi no hay diálogos Y ya casi no hay personajes Y de golpe De fin al fin Y te quedas como Porque te estaban como preparando un lore ¿No? Un trasfondo O sea Se quedaban como cortos O como a medio desarrollo O algo así A mi me dio la sensación Por varios puntos Que tocaré ahora corriendo Hay En el modo En el Super Nintendo Solo hay un modo de juego Que es el modo de historia En cambio En Game Boy Advance Lo chulo es que No solamente hay un modo de historia Y que tienes a Mickey y a Mickey Sino que además Tiene un modo de jugadores Si tu cogías Y conectabas Dos Game Boy Advance Con el cable link Habían cuatro minijuegos Para jugar Eran rollo competitivos No era cooperativo Entonces Habían dos que era de De puntuación Y dos que era de carrera ¿No? De haber quien llegaba antes Y lo chulo Una amécdota que Felipe Que dijo Hostia Muy bien hecho Era de que Podíais jugar a dobles Con solo un cartucho O sea El que tuviera el cartucho Le hacía un volcado De las partes que iban a jugar Al otro A la RAM Y podía jugar Solo con que uno tuviera el juego Y ya podía jugar los dos Entonces nada Pues eso Hay tres niveles de dificultad No tienes Por desgracia El soundtest Que es lo que a mi me mola Ponerme a escuchar las músicas No No puedes En Game Boy Advance Puedes salvar Cosa que en Super Nintendo Te lo tienes que pasar del tirón Pero que bueno Con lo poco que dura Pues tampoco Te putea mucho Y hay una opción En Game Boy Advance También Que es que puedes A ver Pasar datos De tu partida De Game Boy Advance A un juego Que salió en el momento Para Gamecube Que era el Mirror Magical Mirror Starry Mickey Mouse Que salió en el momento Entonces Como que podías pasar objetos Y te daba ventajas O sea Bueno Mira Esa conexión Estaba chula Porque te fomentaba Que compraras otros juegos Y nada Pues la forma de jugar Pues era muy Super Mario O sea Si yo había jugado un Mario Era un Mario O sea Porque pues eso Caminabas No podías correr De forma manual Corrías de forma automática O sea Tú caminabas normal Pero si Había una bajada Entonces empezabas a acelerar Y ibas corriendo El salto Era muy Está muy bien hecho Era muy preciso Y si caías en el agua Pues podías nadar De acuerdo Podías bucear Entonces En el tema de las dinámicas Y las mecánicas Del juego Lo que me gustó Es que puedes interactuar Mucho con el entorno O sea Hay muchos objetos Para cogerlos Que normalmente Se reducen a Lo cojo y lo lanzo O sea Todo lo tira este hombre Pero Pero sí que Puedes coger muchas cosas Saltas encima del enemigo Lo aturdes Lo coges Lo tiras Hay una manzana Coge La pilla La tiras Hay un tomate Coge Lo pilla Lo tiras Te agarras Y vuelas O sea Que aunque Solo tirara Había mucha variedad ¿No? Hay varios tipos De bloques Por ejemplo Tienes Corazones ¿De acuerdo? O sea Solo con un toque No diga Sino que tienes Tres oportunidades Y tienes Unas pocas vidas Luego Hay También Si buceas Pasa un poco Como Sonic O sea Si buceas Y no sabes A respirar Te pierdes un corazón Y si quieres Todos los corazones Te ahogas O sea No es como Mario Que era infinito Ese hombre Era anfibio O sea Iba abajo Iba nadando Correndo Correndo Y ya está Y ya está Eres frío Por la branquia Quater wall Entonces Pues nada Había varios momentos En los que te daban Trajes Que este era Uno de también De los De los Momentos guapos Estelares del juego Que te daban Que te daban un traje Y el traje Te daba habilidades Nuevas Como mínimo Los trajes Tenían una habilidad Extra Algunos tenían Dos Y tal Algunas pasivas Otras activas Habían habilidades Que te consumían Energía Tenías una energía Entonces Cuantas más veces Lo usaras Se iba agotando Y no se recuperaba sola De acuerdo Así que tenías Que ir encontrando Por ahí Objetos Que te recargaran La energía De ese traje Porque cada traje Tenía su propia energía Entonces Por ejemplo Hay un traje Claro No quiero especificar Ni los trajes Que eran Y porque No quiero hacer spoiler Pero quiero comentarlo Por ejemplo Hay un traje Con el que lanzas magia Y Si ya bueno Ya ya Es que es el gameplay Allí Pero dice Bueno es un mago Es un Te dan el traje De mago Y entonces Pues nada Puedes lanzar Como una especie De proyectiles mágicos Puedes cargarlo Y entonces Si lo lanzas Te quita O sea Quitas más Lo que pasa Que gastas más energía Puedes cambiar Automáticamente O sea Puedes cambiar Con un Con el R y el R Seleccionas el traje De acuerdo Abajo Y con el botón A Te cambias De traje Sale una cortinita Y es un momento Es muy chulo Lo chulo Es que además Con el entorno Otra vez Si tenías Un traje u otro Te permitía Te permitía Hacer cosas extra Habían objetos Que a lo mejor Por si pillabas Y le lanzabas Un camera Pues resulta Que no lo eliminabas Sino que Te abría algo O a lo mejor Se activaba Y podías usarlo Como una especie De vehículo De alguna manera También Corazones extra Que dices Tengo un toque más O aumentarte La barra De energía De los trajes Que gastaran Que tuvieran energía También había otro Que era Que te permitía Había otro Que era De bombero Que te permitía Proyectar agua Con una manguera Y claro Te podía servir Para apagar enemigos O para apagar Fuegos En sitios No puedes pasar Si Claro Esto es lo que moraba De este juego Que estaba muy bien pensado Para decir Ostras Es que realmente No se reduce a saltar Y eliminar enemigos Sino Tiene puzles lógicos Tiene Habilidades Que te permiten Entonces Pues pensar Ostras Es que puedo hacer esto O puedo hacer lo otro O puedo llegar aquí O sea Eso está El gameplay Es un gameplay O sea El game design Está muy bien hecho Está muy bien hecho Luego hay otro Que te permite Un traje Que te permite Lanzar un gancho De acuerdo Y este no gasta energía Y te permite Pues agarrar objetos Agarrar enemigos Mira Pantalla secreta Sabes Y creo que es una tienda O Si es Una tienda Te permite pillar Piaciones Te permite pillar Como pilla un corazón extra O sea Habían 6 fases Cada fase Tenía Entre 3 o 4 pantallas Cuando llevabas La mitad de las fases Te aparecía un middle boss Y cuando llegabas A la última pantalla Te aparecía un final boss O sea Que habían Habían bastantes enemigos Chungos Que se salían de lo normal También comentar Que había una Infinidad de enemigos O sea Yo llegué a contar Del tipo de enemigos De enemigos del montón Habían como 20 y pico O sea Habían 20 y pico largos Y decían Madre mía Habían enemigos Que solo parecían Una pantalla Y madre mía O sea Que Desperdicio Entre comillas De recursos Por la cantidad de enemigos Que has diseñado Pero que no hay Suficientes pantallas Como para que los estiman Y te lo Que lo pases Guay Y la única cosa Que yo no encontré Una pega Es el hecho De que tienes Un tiempo limitado Tienes un tiempo limitado Y como no Te cifras De la pantalla En el tiempo Pues pum Mueres De acuerdo Pero bueno Está muy ajustado O sea Como no te vienes ahí Puedes coger Y disfrutar Mirar un poco Y experimentar Y hacer cositas El juego era muy fácil La interfaz era muy bonita Que estaba ahí Te lo mostraba todo Y nada Pues eso El apartado gráfico Aunque solo tuviera Dos planos de scroll O sea En el que te desplazabas Y el fondo Veías Veías que Sacrificando scroll Para Dax Tenía mucho detalle Estaba muy por encima De la media De acuerdo Porque tenía Tenía realmente Un ultra detallismo En la cantidad De spray Y como estaba Construido el escenario Que era una pasada Además Las temáticas De las pantallas Eran muy diferentes O sea De entre fase y fase Había varios tipos De bosque Habían cuevas Subacuáticas En las que vas Como nadando Había La que era Como de montaña Habían pantallas De montaña Exclusivas Cosas volcánicas Castillos Estaba muy guay La paleta La peleta gráfica Además se nota Que explotaba La super nintendo A saco En la época O sea Es muy Muy viva Los spray Están muy bien Animados O sea Es una pasada También Los enemigos Intermedios Y sobre todo Los finales Son muy grandes Y tienen Se mueven O sea Ves que están Muy bien aprovechados No solamente son grandes Y ya Sino que Se mueven bien Aprovechan el entorno Y lo único Que la versión De Game Boy Advance Tuvieron que recortar Un poco Porque el original Está hecho En ocho séptimos Vale Y no cuatro tercios Entonces Como la pantalla De Game Boy Advance Era tres medios Que dices Por qué no Por qué no cogen Siempre una misma proporción O sea Pues tuvieron que recortar Algunos sprays Y algunas Algunas cosicas Luego Bueno pues eso Que lo que me alucinó En la versión De Game Boy Advance Es de que Claro con Mini No solamente tuvieron que hacer Los sprays De todo Lo que hace Mickey Sino que además Los trajes también O sea Los trajes realmente Eran versión femenina De Si había un mago Había el traje de Magal Si había un Pues bueno Que hacer más espacios Porque el bombero Había el de bombera O sea Estaba muy guay Estaba muy guay Aquí una de las cosicas Que te quería comentar Que te va Te va a saltar A lo mejor Es de que Por ejemplo Nachue Ueda Que es en este juego Que se encarga de los fondos Si si Bueno pero si Aquí hay uno Que es un tío Y se le hace llamar Ani Que dice Bueno Igual Así Pero bueno Que es esto Pues Nachue Ueda Aquí hizo los fondos Pero Fue diseñador de personajes De Little Nemo Tu juego Hola Lo es Si Si También Yoshifumi Onishi Vale Hizo aquí los personajes Pero en Little Nemo Hizo también Diseño personajes Allí Yushi Ishihara En este juego Hizo dos personajes Pero También participó En este juego En el Little Nemo Y también Se encargó De todo Mega Man Battle Network Y de los Legends Vale Siendo diseñador Y En el apartado sonoro Que Pues lo guardaron Lo guardaron bastante También me sorprendió El hecho De los efectos Sonoros Que ves que están Muy bien integrados Que no te cansas De escucharlos Sabes Que pueden ser Muchas veces Juegos en los que O es estridente O te raya Después de haberlo Escuchado un par de veces Y dices madre mía Lo voy a tener que escuchar Todo el resto del juego Aquí no Está muy bien Ni se comen la música Pero se escuchan Está muy currado Y También La Mari Yamaguchi ¿No? Mari para los amigos Que es como se hace llamar En el juego Participó en el UN Squadron De Super Nintendo Como diseñadora de sonido En el Super Golds and Ghost A fin de la música En el Grid of Fire De Super Nintendo Componiendo la banda sonora Y en el Una muerta de hambre Y una perdida ¿Sabes? Y hizo hasta la música También del Fire De Fire 2 Tatsuya Nishimura Un tío Pero que se hace llamar Ani Este se encargaba Más del apartado sonoro En este juego Tanto Mari como Ani Hicieron Tanto la música Como los efectos de sonido Pero Tatsuya Este hombre Ani Se centró más En el apartado sonoro En Steel Fighter 2 Fue el diseñador de sonido En el Grid of Fire Hicieron efectos de sonido En el Aladdin De Super Nace Hicieron efectos de sonido En Mega Man 7 Era compositor de sonido Y bueno Comentar que en la Game Boy Advance Como el hardware de sonido Era inferior Pues bueno Reconoces las melodías Pero no tienen el nivel de Super O sea Es un poco inferior Y nada Comentar también De que En el apartado de producción Me hizo gracia Porque El asesor ejecutivo ¿No? Tokura Fujiwara Alias Profesor F Eh Eh Aquí fue asesor ejecutivo Pero en el Little Nemo Fue productor también Fue productor en el Ado Antivo Y Tatsuya Minami Que fue el productor En Game Boy Advance Eh Fue el game designer En Little Nemo O sea Que dices Ha habido peña Que Que dijeron Tú molaste Porque ya te digo De que El Little Nemo De Ness Es una pasada Los Los aprovecharon De una forma u otra En el Magical O sea O sea De otra manera También hay que tener en cuenta Que en aquella época Las plantillas Tampoco la están Están en la compañía Capcom 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 Pero si tú te ves la plantilla de Capcom Solamente por ejemplo en los años 80 o 90 Hay un juego de personas Que a lo mejor habían participado en Tres o cuatro juegos Y piensa que Capcom Hizo muchos juegos Era una de las más grandes Claro de la época Capcom hizo muchos juegos O sea No te creas que reaprovechaban tanto Reaprovechaban básicamente A mí me da sensación Porque claro Lo comparas con los tiempos de oro Que hay tanta gente Incluso Hacer del abuelo Cebolleta Y contar mis batallitas Y las sensaciones que me transmiten El juego De Mundo Disco De la Play 1 El primero Entonces Lo que sí Antes de empezar el juego Me he obligado a hablar un poco De un autor De un escritor Que para mí es Terry El escritor Sí Así en palabras grandes El escritor Terry Pratchett Terry Pratchett Nació en Beacon School El 28 de abril de 1948 Y fue un escritor de fantasía Y ciencia ficción Las obras más conocidas Son la serie de Mundo Disco A partir de que ha escrito Novelas Relatos Y ha colaborado En la serie de los guiones De las adaptaciones De las novelas Fijaos que ha vendido Más de 70 millones de libros En 37 idiomas El segundo más vendido Después de la J.K. Rowling Bueno El tío escribe Ahora explicaré un poco Lo prolífico que era Empezó a estudiar En una técnica Pero más tarde En camino a su estudio Al periodismo Y ya había escrito Varios relatos Cuando entró a trabajar En un pequeño periódico En el 71 Escribió Un primer libro Que recibió Pocas críticas Pero parece ser Algunas diciéndolo Que son muy buenas O incluso excelentes En el 86 Escribió La luz fantástica Que es la continuación Del primero Con la Fama Que fue cogiendo De este hombre En el 87 Decidió Abandonar La serie Tranuclear Y dedicarse Únicamente a escribir En el mismo año Firmó un contrato Creo que fueron para 100 novelas más Y a partir de ese momento No paró No paró No paró De escribir Fue muy prolífico Terry Pratch Escribió Es que esto tengo que leerlo Porque lo tengo que apuntado La siguiente novela Sobre el mundo disco En tiempo récord Escribió Brujería en el 88 Pirómides en el 89 Guardia, guardia Muy buena en el 89 Eric en el 90 Todo esto son novelas Que no son panfetos Son novelas grandes Hemos dicho Eric Imágenes en acción En el 90 El Segador en el 91 Brujas de viaje Yo he estado Más de una vez Cada vez que lo vuelvo a releer A punto de orinarme encima En el 91 Buenísima Dios es menor en el 92 Lore sin dramas en el 92 Hombre de alma en el 93 Soul Music en el 94 Tiempos interesantes en el 94 Mascarada en el 95 Pie de barro en el 96 Papá puerco Lectura obligada En el 96 Voto abrió en el 97 España en el fin del mundo en el 98 Carpe y uno Puedo seguir así Hasta el 2011 Sí, sí Bueno, hasta aquí genial Pero todavía lo he explicado un poco Cómo son las novelas Son una parodia De las novelas De fantasía heroica Y de espadas y brujería De las que yo creo que nos gustan A casi todos los que estamos ahí Trátate más Da igual que meta Conan Que meta Tolkien Todo lo trata con comedia Con risa Utiliza la fantasía Para hacerte una mezcla De comedia Filosofía humana Satírica Chistes matemáticos Juegos de palabras Te mete con la filosofía La religión La vida El sentido de la verdad Y por encima de todo Está como escribes En todo el momento Que estás leyendo Sus libros Tienes la sensación De que es el mismo El que te está contando Las cosas Y utiliza un sistema Casi cinematográfico De fundido a negro De cambios Que es muy raro Que utiliza el sistema De capítulos A la hora de contarte Las historias Y luego aparte Tiene las famosas notas De la pide página Que siempre te hace Una malquica Para comentarte algo Explicándote lo que ocurre En ese momento Que a veces son hasta Incluso mini historias Por sí mismas Tiene goza De unos personajes increíbles Y lo hace muy tuyo En sus novelas Y A ver Cómo darle un poco La explicación Partiendo de la base De que todo Todo se desarrolla En un mundo redondo Con forma de pizza Que se encuentra Sobre cuatro elefantes Que a su vez Están encima De una gran tortuga espacial Podría hacer un poco La idea De lo lógico Y lo coherente Que es El mundo en el que movemos Hay una anécdota Que me gusta mucho En uno de los libros En el que hay Un grupo de científicos En la cornisa De la pizza del mundo Que bajan Con una serie de poleas Y están estudiando A la tortuga Porque La gente dice Qué tontería Vaya una tontería Tratando de ver La tortuga A ver qué es lo que ocurre Claro En teoría Dicen que la tortuga Va flotando por el espacio Y se dirige hacia El grande sobe universal El grande sobe Que Ellos lo llaman El Big Bang Entonces Supongo que hace eso Claro Y los científicos Están tratando de estudiar La tortuga Porque llegado el momento El Big Bang Creo que va a ser importante El hecho de saber Si la tortuga En la que tú estás Es macho o hembra A la hora de saber Quién está encima Y te va a destrozar tu mundo Pero bueno El juego Vamos al juego El mundo disco Es una aventura gráfica Conversacional De este tipo Point and click En la que va hablando Con la gente Y va poniendo situaciones Cogiendo objetos Y tratando Por cierto Todas las conversaciones Las preguntas Las respuestas Todo está Doblado Pero bueno Está no solamente escrito Sino que doblado Hubo una anécdota De una de las dobladoras Del juego Que se llamaba No me acuerdo No sé qué Robin Será el apellido Que decía Que para el tema Del doblaje Tenía No sé cómo se dice Los plot El manual Lo que tenía que doblar Que lo apilaban En el suelo Y los folios Le llegaban a la cintura Había mucho texto Mucho trabajo La aventura La aventura clásica Te pone En la piel De Rinswin Que es un mago Cuyo único propósito En la vida Es seguir con vida Parece ser Que es muy bueno En eso Porque también Al parecer El universo Se ha decidido A desafiarlo Continuamente Vale Entonces La historia Se basa De una manera Libre No literal En la novela Guardian Guardian Que tanto El libro Como el juego La historia Comienza En el que Un grupo De conspiradores De gente así Siniestra Con capucha Y tal Invocan a un dragón En un mundo En el que No existen dragones Bien Y está Aterrorizando La ciudad De Ag Morto Tú Al ser el mago Más prescindible De la universidad Invisible Te encargan La tarea De deshacerte De la bestia Tú lo manejas Al mago Que ya hemos dicho Que es un mago Del 3 al 4 Y Era tan del 3 al 4 Que resulta Que no llegó A aprobar el examen Para el título De mago Así que Las únicas actitudes Que tiene Como mago auténtica Son Una habilidad Para quedarse dormido En medio del apocalipsis Y un intento De supervivencia Que ha ido puliendo A lo largo de los años De huir despavorido Ante la vista Del más mínimo peligro O sea Un valiente En toda regla Un auténtico héroe De videojuegos De películas Sí, sí Sí Entonces Bueno Tú Una cosa Yo recuerdo Este hombre Solo sabía un hechizo ¿Cómo? Solo sabía un hechizo ¿No? Me suena Este mago Sí Aparte Pero es que resulta No, en la mente Tiene un problema Porque resulta Que tiene cierta capacidad Mágica Porque tocó un libro Que no debía de tocar Y tiene un problema Que si llega a desarrollarla La lía mucho más buena Que cualquier cosa Que pueda arreglar Se lo cargaba todo Todo el plano de existencia Pero eso es Para que quieras leer los libros Lo dejo ahí Yo no lo quiero tampoco decir Bueno Durante la aventura Llévate compañero Al baúl El fiel equipaje Que es un Sí Es el compañero Que lleva la tarea La ingrata tarea De llevar siempre La casa cuesta Y te va siempre siguiendo Dicen que te sigue Hasta las puertas De la muerte Si hace falta Y cuando se trata De guardar material No tiene fondo Pero no tiene fondo Ni él Ni su ansia omitida Es un baúl Es un baúl Con muchas patitas rosas Criminal Asesino Terrorífico Y mola mucho Me acuerdo de esto El mundo disco Es una aventura gráfica Con algunas características Diferentes O sea Solo puede llevar Dos objetos Actuando en ese momento Aunque la mayoría La guarda En el baúl Y bueno Tiene Dicisitudes Y lo que hemos comentado Antes del tema De cómo es este mundo De lógico Hay veces que Hay momentos en los juegos En los que tienes que Volver hacia atrás En el tiempo Y te enfrentas A situaciones Que te ponen Paradojas Que dices Tu coño Paradojas temporales Que molan mucho De la creación del juego Lo que si te quiero Tengo que decir Es que Aunque El tema de aventura gráfica Y el mundo disco Parece ser que pega Hubo problemas Para poder Llevar a cabo el juego Porque Terry Pratchett Tenía la idea Todo lo que fuese relacionado Con un disco Lo que iba a tratar Con mucho mismo Y que estuviese bien hecho La compañía que desarrolló El juego Fue Persec Entertainment Y según el fundador Terry Pratchett Ya había recibido Oferta De mucho dinero Para hacer el juego Pero él siempre se había negado Decía que las palabras suyas Fueron que no le interesaba El dinero Sino Que se respetase Y se entendiese bien Lo que era su trabajo Pues en las primeras reuniones Que tuvieron El productor Se ofreció A diseñar el juego Antes de firmarla Y lo diseñaron Por completo Se lo diseñaron A Terry Pratchett Y él Pues no dudó Lo aceptó Le llevaron Para aquella época Le llevaron el trabajo Para Necesitaban el apoyo De una empresa grande Para hacerlo Entonces Lo llevaron a Sierra Y en aquella época Kenny Roberta Williams Los que tenemos ya Peinamos canas Y sabemos que eran Los dueños Y cabezas visibles De la empresa Aceptaron Llevar a cabo Ese proyecto Pero tuvieron Que pararlo Porque parece ser Que en aquella época Estaban metidos En un rollo Mundo MMO online Que le estaba comiendo Sobre todo El tema de presupuesto Le estaban comiendo Por los pies Así que tuvieron Que desechar El tema de Sierra Después de eso Varias empresas Se interesaron en ello Incluso Electronitar Pero al final La que se llevó El gato al agua Fue Sinosis La famosa compañía Del búho Y Que luego más tarde Se enterarían De que precisamente Sinosis Fue una de las que Le hice una oferta gorda A Terry Pratchett Y le dijeron Que no Pues a partir de ahí Trabajaron el juego En sí Hay que decir Del juego Que son Pantallas fijas Que tú vas Como funciona La naturaleza La física De aquella época Vas a ir interactuando Con objetos Con personas Personajes que te salgan Y a partir de Si lo vas haciendo bien o no Te van abriendo La posibilidad De ir a otro sitio Y avanzando en el juego Tienes que ir pensando En qué manera Resolver los puzzles Según los objetos Las personas Que se te van presentando Los fondos Del juego Se crearon Directamente De las imágenes De los libros Y el diseño De los puzzles Tenía que seguir La lógica De los mismos libros De ahí Que Lo difícil que es Por la absurdez De algunos O sea La absurdez De algunos puzzles De cómo conseguir Ciertos objetos Raya lo imposible O sea O lo sabe Otro lo dice O porque es que No hay manera Todo el juego Al igual que el libro Pero bueno Tiene que ir en consonancia Todo el juego Absolutamente Fue como una mezcla De humor inglés Del bueno De Terry Bradshaw Con los Monty Python Y todo eso Que de hecho Algunos de ellos Ponen las voces En el juego Quisieron a John Chris Y no participó Y hubo un momento Que hasta el propio Hasta el propio Christopher Lee Quiso ser el personaje De la muerte Pero ya no pudo ser Entonces Poca cosa más puedo decir El juego es hilarante Para mí es Uno de los grandes clásicos Porque yo No me Es un juego Que yo No me canso De vivir la misma experiencia Incluso hay veces Que me dejo Un tiempo parado Y vuelvo del principio Porque te apetece Vivir esas situaciones Vivir esos chistes Te ríes Te ríes muchísimo Yo es que A mí personalmente El humor inglés me gusta Y soy muy fan De Terry Bradshaw Y tengo que reconocer Que el juego Me encanta Y hay personajes Yo cada vez que salgo La muerte Yo es que Me parto Hay un El bibliotecario Que es un gorila Que como trabaja El bibliotecario De la Universidad Visible En la Universidad de Magia Tuvo un accidente Y se convirtió en mono Y desde entonces Se niega a cambiar Porque dice Que adora La habilidad esa que tiene De poder utilizar Los cuatro Los pies Las manos Como prehensiles No sé Una lógica Que Pero disfruta Cada situación La disfruta El hecho de que El protagonista Sea un antihéroe Y Y las situaciones Tan absurdas Tan Tan cómicas No sé A mí un juego Que de verdad Lo tengo yo ahí Desde mi juventud Muy marcado Me gusta mucho Y no me canso Sí, sí Yo coincido Completamente contigo Con Con lo que has dicho Con todo Porque yo lo descubrí De rebote O sea Yo no conocía Terry Pratchett No conocía nada De este hombre Y lo conocí Como Mundo Disco El videojuego Y me enamoré Porque para empezar Dije La leche Pero que Que elaboradísimo Está el guión Porque si ya Normalmente En una aventura gráfica El guión Es muy 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 Está muy elaborado Y está muy currado Es que en este Destacaba Siendo una aventura gráfica Y el humor Era buenísimo Porque eso que tú dices No parabas de encontrarte Cosas que decías Pero a quién ha sido El pirado Que se le ha ocurrido esto Y que además es gracioso ¿Sabes? O sea Y bromas enlazadas El humor británico Que coincido contigo A mí me encanta El humor británico Y es que No para de destilar Paridas Y Y Referencias culturales Es que es una pasada Y sí Y es que Este juego Me lo tomé un poco Como una película De que la vuelves a ver Y la vuelves a ver Y la vuelves a ver Y te sigues Riendo con lo mismo Y sigues disfrutándola Pues esto es lo mismo Este juego Me lo jugué en PC Y Que aparte Me sorprendió Lo que tú dices Es todo doblado Increíble Un doblaje excelente Es que Es un juego Como los que eran antes Que le ponían mucho más mimo Ya aparte que Yo lo enlazo Con el tema de la época En la que yo lo disfruté Y como lo viví También se me olvidó De decir que yo lo conocí Por uno de los vídeos Que te daban En la revista Y La verdad que sí A mí Yo lo tengo Allí entre mi favorito Sí Pues yo Yo lo tenía en Saturn Y no sabía Ni que estaba basado En una novela Los recuerdos que tengo Era uno Que se veía súper bonito El juego Y dos Que era muy difícil A mí no te he escuchado Ahora lo entiendo Y claro Es un juego que nunca acabó Porque me quedé encallado En su día Era pequeño Y como no había Y como no había En los medios que había ahora Pues me quedé encallado Estaba en guardia en guardia Aunque tiene ciertas libertades Está casi todo En esa novela Pero No sabiendo esto Me dan ganas de jugarlo Realmente Porque me gusta Me acuerdo que me gustaba mucho De ese juego Yo lo pude disfrutar Porque por suerte Como yo era un drogado De todo Me compraba Todas las revistas Y gracias a que me compraba Todas las revistas No sé si fue en una PC manía O en una micromanía O en una de estas Encontré una guía Que me explicaba Cómo pasarme el juego Que dije por fin Porque yo Si este hombre A lo mejor no pasó Yo no pasé De la pantalla de presentación Era de Yo sé Hay muchos detalles Que son Por ejemplo Comienza el juego Yo recuerdo Que comienza el juego Estoy hablando ya De mentirando a memoria Comienza a ser juego Durmiendo en tu torreón Donde quiera que estés Y estás medio roncando Se te mete una mosca Y ahoga O sea Estás a punto de morir No vas a empezar el juego Y a base de toser Que casi te mueres Sacando en las tripas La mosca rebota Se engancha en una teraraña Y cae de repente Y en el techo Se convierte en el puntero Con el que Con el que vas participando En el juego Y Pero hay momentos En los que realmente necesitas Yo creo que En ese juego Necesitas si o si En algunas situaciones Necesitas guía Porque yo recuerdo Sin hacer así Un esponji muy gordo Porque son muchas cosas Las que tienes que hacer Yo recuerdo Que hay un momento Que necesita obtener Una serie de objetos De oro Y uno de ellos Que necesitas es Encuentra uno Que es un cinturón De un pescatero Pues resulta Que tienes que coger No sé si contarlo O no Cuéntalo Es una parte Esa es una parte mínima O sea Al principio En el patio De la universidad Invisible Te encuentras un chico Que está comiendo ciruelas Y tienes que intentar Conseguir una ciruela Y luego aparte En otra parte del juego Consigues una natilla Tienes que llevarte Las natillas Para que De rebote Por la cocina En la universidad De misiles Las hechicen O era Allí O era Una bruja No ocurre Tienes que Necesitas Las natillas Las natillas hechizadas Verte Irte a un Callejón oscuro Que hay un Pescatero Con un pescado Que no te transmite Mucha confianza Para comprar El pescado Ese Le tienes que Dar las ciruelas Al tío Luego resulta Que en otro Callejón Que hay un Aseo Asqueroso Tienes que echar Un pulpo muerto Que le ha robado Al cocinero De la universidad Echarle las natillas Mágicas Para que De repente Cobre vida El tío Que le ha dado Las ciruelas Le entra una cagadera Que se muere Va corriendo Al bate Y se está pleando Con el crack En que se ha convertido El pulpo Y le está quitando La ropa Mientras el otro Está que se escurre Para abajo Y tú en ese momento Le quitas el cinturón Y ya tienes Una pieza de oro Aplicando esa lógica Así Lo estaba contando Él Y se sabe Lo estaba recordando Y se estaba Partiendo el sol Funciona así Pero vamos A mí me encanta Estaba plagado Yo recuerdo Uno de los momentos En los que Acabé Entre los pechos De una diosa O sea Ese fue uno De los momentos Que más recuerdo Porque claro A ver O sea Soy un pervertido Pechos Dios Esto como mola Ya no quisiste continuar No bueno El personaje Tampoco decía Hostia no Que me muero Ah no No hostia Está bien aquí No 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 me diste O sea Me identifiqué Mucho con él En ese juego Los magos Tienen una habilidad Una habilidad Tiene una Una especie Como de premio De condescendencia Porque por el hecho De ser magos Se merecen Que la muerte En persona Vaya a recogerlos Cuando vayan a morir Y la muerte Tiene un especial Interés en este Porque nunca se muere Siempre se escapa Ya hay un momento Que está en una torre Ahí a 300 kilómetros De altura Sujetado en un palo Ahí enganchado Intentando coger Un objeto A ver de qué manera Puede encontrar al dragón Y de repente Te aparece la muerte Y empieza a hablar Cuéntico ¿Qué? Saca la buen día Y tú Ya vea Aquí estamos Y no te empiezan A sudar las manos Dice no, no, no Y está súper bien Está súper bien Bueno Cambiamos de tema Nos vamos ya Al Al retrotema ¿Os parece bien Que cedamos la palabra A Jaime? Que seguro Es el que más Por supuesto No, no, no Aquí tenemos que hablar Todos Hay que aquí Y las moscanas Pero Abre la veda Abre la veda